Esta represión registrada este mediodía en La Paz terminó con siete personas heridas y dos galenos retenidos. La policía arrestó a dos personas durante las marchas y enfrentamientos entre médicos y estudiantes de medicina y la policía este martes en Plaza Murillo a mediodía. Son dos personas que han sido conducidas a estas dependencias de sexo masculino, una que es pediatra y el otro que es estudiante, bueno, egresado de medicina. Los mismos han sido arrestados en inmediaciones de la Plaza Murillo. Estas personas se encontraban en posesión de un bastón policial que es propio de un funcionario de la policía boliviana, en posesión también de canicas, de piedras y otros objetos contundentes con los cuales se habían agredido físicamente a los policías. Ambas personas se encuentran prestando su declaración ante el fiscal asignado al caso. Lo que refiere a la acción directa es calidad de arrestados, pero sí se les ha encontrado canicas de piedras y otros objetos contundentes. Incluso uno de esos objetos había llegado en el rostro del comandante de la PAC. Las marchas de los médicos llegaron hasta Plaza Murillo con la intención de ingresar hasta kilómetro cero. La policía utilizó gases para dispersar la movilización. La policía utilizó en el rostro del comandante de la PAC.